las altas me dejaron unas cuantas y te digo vamos a empezar a hacer algún una votación porque hay más de 20 acá bueno bitcoin nada corrigiendo un poquito no en diario pero la roja arrancó después que me llegó al 6 y 8 de fibonacci así que genial porque bueno se dio se dio la era extensión justo ahí en el número de oro así que rebotando un poco yo quiero estar en la zona de volumen en diario digamos toda esta zona habíamos dicho que es de volumen que es de muchas órdenes él está esperando a ver qué onda cuatro horas vamos a ver que también ya ahí yo tenía marcado 48 48 800 más o menos está esta línea horizontal pero lo mismo que toda esta zona de volumen que va de los 48 500 a 50 mil a 49 mil más que nada porque acá en los 50 hizo el throwback en el 6 y 8 así que nada algunos compran en la corrección así que no veo no la veo mal que venga a buscar la media de 8 acá y vuelva a seguir subiendo porque el ego está positivo tengo lo tengo en verde montañita verde nada tendencia alcista que puedo decir más del icon que esperar un poco siga subiendo más que nada no esperar no tengo que esperar nada realmente vemos tiene muy bien que también no tengo mucho más para decir de lo que lo que ha dicho la otra vez digamos sacar volumen está cayendo un poquito pero acá vuelve a levantar la montaña seguro si viene una inyección a ver cómo está la dominancia subió un poquito la dominancia bitcoin bien si subió la dominancia llegó a mi piso de mi cateto digamos acá de mi cuña otra dominancia bitcoin el ego quiere ir subiendo está perdiendo volumen negativo digamos zona de volumen está por acá la venía a buscar seguramente tocó el techo tocó el piso digo así que veo lo veo un camino un poco así así está digamos sí bueno si quiebra se la baja este está traen la mía y bueno ahí se iba a caer un pagar bitcoin no lo veo pero bueno todo puede pasar y esterium a meter y un venía bien y esterium viene arriba de mi canal también dominancia así que en alcista este que no no está perdiendo casi pierde baja un toque la amiga de 50 pero vuelve la vuelve a recuperar está testeando nuevamente así que esterium viene muy bien también viene consolidando en esta zona yo tengo una trail line también acá uniendo máximos y en este momento la vela esa roja me está testeando mi trail line lo cual esto me diría que en mi análisis sería una buena entrada una buena entrada ahora no porque va a testear esta zona y va a rebotar al alza seguramente o la rompe pero mi idea es que la que rebote al alza porque la veo bastante bien veo que hija ya dejó mecha zona de volumen el pop no lo fue a buscar o sea que podría haber venido a buscar el punto de control acá en los 3.170 más o menos no lo hizo por ahora tenemos que para este día no pero ahora que no lo veo bajista para nada por lo menos en cuatro horas y en diario tampoco para que tampoco lo veo bajista de hecho si vos ves acá estuve consolida no estaría una especie de consolidación en este momento quedándose a su vida y consolidando acá no para seguir al alza pero de más o menos más que nada así que otra cosa particularmente en bitcoin había tomado una entrada en la zona de acá a ver si la zona ahora que rebate un poco pero ya cuando quebró está mi línea acá mis 48 800 alguien hizo una entradita que una entrada más una recompra así que porque lo veo consolidando y bueno voy a esperar para que lo veo muy bien a los dos ya paramos la tendencia bajista tremenda que veníamos teniendo así que ahora el único que queda es esperar no bueno si les gusta esto déjenme su like les agradezco su like en su manito arriba y nos ayudan un montón y obviamente lo que están suscritos al canal suscríbanse por favor vimos toda la info para info inversiones de todo tipo vamos a empezar con esto a ver nada bueno nada montadas acá bueno también o sea o que a qué pasó digamos como corrigió bitcoin un poquito obviamente arrastra las demás algo y no ahora llegó bueno acá me marca no me marca máximo pero si lo pasó en diario si hasta el máximo fíjate que dada ya tocó otros tres dólares y fue como una zona importante no un 3 3,03 pero si cerramos en tres dólares es un número redondo así que me parece bárbaro que yo también tenía en cuenta que tres dólares iba a ser una zona quizá importante y bueno ya tenemos un máximo por lo menos en nada para poder proyectar algo decir bueno llegó a tres dólares no vamos a apoyar me había roto los dos estos dos soportes digamos soporte resistencia que ahora le vos transformó el soporte porque hizo el trowback acá exactamente acá hizo el trowback lo cual está una entrada en el show voice digamos oliva hace mucho tiempo y no no quise entrar nuevamente pero esto es una entrada una entrada buena para que no tenía entrada para que nunca nada o sea lo hizo el trowback en este en esta zona importante también eran los 185 por ahí más o menos y bueno ahora es decir también es una pequeña corrección está totalmente al cista si podemos tirar algún no podemos hacer nada todavía de de fibonacci porque a ver acá es última no hay muchas zonas no hay muchas zonas todo al cista todo al cista todo al cista la verdad pasa que este retesteo no llega al 38 por ciento de fibonacci así que no llega lo cual no ahorita una extensión y nada es es puramente al cista digamos era donde puede llegar a rebotar que puede ser la media de 8 acá que es justo tengo que una línea también trazada un soporte o 50 más o menos y que fue el máximo anterior realmente que el máximo anterior de los 250 si una zona de trowback y viene si viene a testear esta zona por no puedo hacer una extensión la verdad no me la habilita así que pueden ir a un trowback acá para volver y volver al máximo nuevamente así que atentéis ahí pero nada que decir hay caballito de batalla a la verdad hermoso ante esta cripto obviamente estamos a dar equipo y monta gente acá de la comunidad así que bueno esperar eso y está de antita también vamos a artita venía muy bien también está muy bien mi caballito de batalla tita tifu con para mí tremendas goldeo hace rato y tengo en tita bueno zona de poc de punto de control acá en volumen mayor volumen está en este momento luchando ahí 7 dólares en 7 dólares es en la zona de volumen donde hay más más órdenes abiertas en volumen negociado está empujando malos fuerte y demanda así que fíjate que sube lo vio bien a buscar sube lo viene a buscar con esta vela así que atentis ahí yo hice una extensión de fibonacci uniendo a bc lo cual me da que casi llega y lo mecha entre 6 18 y 186 de fibo así que pero vino a buscar el punto de control soportes zonas de acá de 5 dólares zonas de 5 30 5 80 son mis zonas ahí ahí y arriba como resistencia tenemos la zona de mayor volumen después de esta zona no del punto de control la próxima zona donde acá hablamos siempre dejar un bache o sea que el precio si llega a romper va a pasar toda esta zona no la van a ir a buscar y va a venir a buscar esta zona en la zona esa la tenemos en exactamente por acá sería toda esta zona acá entre 8 entre 9 dólares y 9 20 más o menos 9 25 toda esta zona de más volumen y aparte bueno acá podemos ver que dejó mechas no que muchos toques y es la próxima zona donde iría tita en el caso de una suba caso de que si da ir al alza cariamos esa zona y la próxima la tenemos acá justo en 16 18 de fibonacci 10 dólares número redondo también las mechas que deja de esto justo en estas mechas que deja 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 tita y 16 18 y tenemos más arriba que bueno más arriba es soñar un poquito largo plazo mediano plazo nunca sabemos pero bueno tenemos acá la zona de 11 50 12 dólares eso es lo que veo de titan no lo veo tampoco que vaya a caer realmente porque esto también es como ya está pasando en casi todas las asaltes y y vuelas cripto que bueno es una tendencia abc no para seguir subiendo quizá seguramente a menos que pase algo en el mercado que haga caer todo que lo dudo mucho pero es mayoría tendencia alcista así que hermoso en cuatro horas a ver también lo mismo casi bueno acá baja el punto de control pero no importa porque los puntos de control los veo más en diario con todo lo que es zona de volumen se ve mucho más claro digamos y en cuatro horas testeando la media de 50 ahora perdió todavía así que hay que ver cómo cierra la vela no pero acá hay un poquito pero bueno y un rite es para mí eso lo que veo de tita y full también la pidieron 8 centavos comprasteada hasta casos hasta todos ganaste felicidades porque ya ganaste y t full bueno bien poco también si se fijan recido no t full venía vamos a ponerlo en diario pero bueno hice una tensión de fibo abc así llegas al 06 18 esta tensión corta de cuatro horas y ahora también lateralizando en esa zona no la zona de 032 que tengo también como soporte y esta zona de acá lo 35 036 es una zona una zona también importante donde está el mayor el mayor volumen negociado se ve ahí la montaña no el del pop a ver siempre planteamos objetivos y el precio va a ir al alza oa caer vemos si sube va a ir a buscar esta zona vamos a otra vez la zona de volumen y bueno ahí tengo el 0 186 de fibo 0 40 más o menos es esta zona donde hay más volumen y bueno próxima zona de volumen pero 50 más o menos y cae podría llegar a caer bastante pero es venir a la media de 200 030 y bueno después tenemos los volúmenes mucho más abajo acá que no creo que venga acá abajo pero y ahí pienso que va a caer tanto t full así que hice una conry test bastante una corrección bastante importante no desde después de esta onda o desde mayo viene acá caer hacia hace un mes ya empezó a recuperar no ya con una vez alcista pero bueno lo veo más alcista veo también poco volumen pero bueno es una escrito que a mí me gusta mucho que también el holder y que me encanta que me encanta tengo el snow de haciendo tifu la y todo el tiempo la especie de minado así que veo mucho futuro hasta el grito y voy a seguir bancándola vamos a ver ahora y dieron celsius ahora sigo mucho hacer pero es un network en bitrex como no tengo bitrex luego mucho no voy a decir esta criptomoneda porque ya digamos si la pongo en semanal se ve más claro todavía se ve mucho más claro que yo quiero explicar no lo que yo quiero decir esto es un rango por donde se lo mire así que aunque la ponga en diario la pongo en cuatro horas es un rango que hasta que no rompa esto tenemos soporte en 470 más o menos 450 resistencia en 775 8 quieres ponerle y hasta que no rompa todas estas zonas no me muestra el volumen a ver ahora lo muestra y sin cuatro horas pero punto de control cuatro horas que no mucho no le de bola pero 580 la verdad que está así no podemos car trades digamos si supera esta zona yo tengo 626 y lo carlos siete dólares número redondo para ser un trade pero digamos para holdear a largo plazo hasta que no me rompa esta zona de 8 dólares no le voy a no le veo mucho a hacer hoy ya realmente viene en ese rango que no hay no cuando decidir qué hacer sube baja sube baja piense que no no hay no hay mucho más para decir no hace esto hace esto no de esto de esto así que una soporte resistencia veremos que decide yo no olvidar entrada por lo menos hasta que no me confirme la ruptura de este rango no eso es lo que veo es el mucho mucho más no tengo para decir si tomar trades de soporte a resistencia por ejemplo si cae al soporte y rebota y buscar un trade a la resistencia pero no dejó él porque sé que si llega acá va a rebotar nuevamente lo va a tomar como resistencia a menos que lo dije cruza el alza no a un trova que cruza el alza nj que ayer hicimos un trade en vivo y lo cerramos y si lo habíamos dejado abierto ganábamos porque subió subiendo y bueno el trova que no es la corrección hay una corrección en nj que ya hizo todo lo que tiene que hacer lo hizo ayer fue al mediodía que hicimos un trade me parece que hasta ahora no que fue a ver y ahora vamos a ver vamos a mediodía y cerramos pero fíjense qué como acá también llegó a esta zona no justo a los dólares 220 y ahora vemos que es una zona de volumen acá vemos que es una zona de bastante volumen no he hecho superando a este el próximo de este la primera zona era esta cuando hizo el trova acá media de ocho periodos a poder haber sido la entrada llegó acá a los dos zona de volumen listo era un trade para hacerlo hasta ahí digamos radiando con el volumen y si planteamos un a ver si vamos a la verdad de haber llegado más o menos y había rotado en el 38 por ciento así que si vemos dónde llegó y ando pero el 186 llegó entre el 7 y 16 el 100 por ciento ahora bueno con esa vela roja haciendo el trova que no pueden ir a buscar la media de ocho voy a buscar la media de ocho para seguir al alza lo veo alcista ya fíjense toda esta subida porque rompió el máximo anterior que era este en los dólares justo la zona de volumen la marcaba acá también estas velas y hay que ver cómo cierra la vela no en diario si se tendría que cerrar por encima de esto encima de encima de los dos dólares de los dos de los cinco de los dos dólares que cierre por encima de los dos dólares para marcar una tendencia con una continuidad de tendencia alcista no y no aquí la vela está no supere está verde no por lo menos una vela envolvente en cuatro horas estando la media de 20 o sea que esto ya también te diría uno lo ve con buenos ojos una buena entrada hubiera sido acá en la media de 20 siempre está bueno tratar de comprar para mí las medidas de 20 periodos con zonas de con zonas piolas no son las piernas porque es una media una media muy dinámica no es rápida toca y va toca y va siempre está bueno en cuatro horas y sam verlo en diario está bueno verlo en diario para ver todo el movimiento de la cripto pero la entrada en cuatro horas me parece un poco más certera en algunas criptos usando la media de 20 de 20 periodos así que bueno nj la veo hoy ahora se las tiro estén atentos yo voy a ver si si esto sigue en la alza en tener un trade en bimbón nosotros usamos bimbón así que a todos los que están acá no conocen nuestra plataforma de trading que se la recomendamos porque la que tiene las comisiones más baratas del mercado y pues traer también índices cripto monedas commodities como quedó esto al final el ruso rebotando ahí me quedó un trade acá abajo vamos a seguir algo quería ver un poquito esto nada más un segundo nada quedó ahí bueno bimbón es esta plataforma que usamos nosotros pueden pueden ir a un vídeo nuestro de nuestro canal ponen bimbón tutorial bimbón inversiones en el mundo tienen ahí nuestro y acá abajo está el link también de bimbón podemos buscar cualquier vídeo nuestro en la cuenta les regalan un bono de trading gratis y las ganancias del bono son de ustedes y bueno tienen comisiones re baratas pueden acá pueden mirar radiar índices de wall street de dow jones nasdaq es ambi 500 más el 2000 commodities oro plata petróleo forex también hay forex y bueno criptos no tienen todas las que tienen otros de exchange pero la verdad que viene bien y está bueno la plataforma lo bueno que te deja mover el stop loss en el gráfico como en el sg lo que no pasa en otros los exchange te deja mover los blogs y take profit en el gráfico lo cual es que lo hace mucho más interactivo y que recomiendo esta plataforma y pueden ir a abrirse nuestra cuenta en nuestro link dicho eso dicho eso atentí a nj entonces qué va a pasar hoy para poder ver yo veo un camino alcista así que veremos también hay que ver también qué pasa con bitcoin sigue cayendo para mí yo ya dije que es alcista es una corrección vamos a ir con polka dot que la pidieron también la dot bueno 2 está estiando me mi zona y zona ahora soporte antes fuera existencia así que en este momento haciendo el throwback qué bien que estado la verdad que la veo ojo con esto porque acá sí que veo algo piola estoy viendo no lo había visto pero mira qué bueno que está porque ya la entrada me estaría dando digamos no viene en diario a buscar la media de ocho periodos viene a rebotar en mi zona de soporte claro de mucho y bastante volumen no tanto volumen como acá no el punto de control ya lo lo fue pero me haré metido un trade en los 20 dólares cuando ya ya quebró el punto de control digamos no hay por haber metido un trade y la verdad que ahora testeando estando mi zona de soporte acá claro y que se que acá fue resistencia no acá fue ir en todo esto otros toques y acá viene punto back para que roba que parís al alza pero que sí así que la voy a arreglar me la ca me voy a marcar acá para tenerla hoy en cuenta igual con nj porque esto me encanta y quedó ya te digo no te quiero decir que entre tres pero te digo que hoy te pongas a filo con dos por qué porque no me importa esta corrección que cuánto fue 6 por ciento bueno no me importa el 6 por ciento porque la verdad que la veo y se va a capas se acaba con el lateral hizo un poquito pero la veo alcista en cuatro horas un poco el ego bajando a ver si habría una pequeña divergencia pero no la veo más en diario y la verdad que en diario ya esta divergencia bajista se dio digamos si queríamos meter una operación hubiera sido acá esta zona es porque esta zona de acá ya me cambió a cabo una divergencia me cambió el ego acá esto es una divergencia alcista el ego subiendo el precio bajando divergencia alcista que se dio en esta zona luego ahí en la entrada hubiera sido acá aclara que la entrada hubiera sido acá bien pero no la hice tampoco pero igualmente a tener en cuenta este trova este trova que en esta zona que para mí rebota al alza se va y iríamos a buscar ahora vamos a trazar un figonacci pero iríamos a buscar la zona de volumen sería esta después de esto venimos acá vamos a 35 dólares venimos a 35 dólares más o menos vamos a esa zona 25 36 dólares así que nos daría a ver qué nos daría si podríamos poner un podríamos buscar un el soporte en trova hace por acá por el que entré por acá 35 por ciento es genial es genial y ahora creo que no me va a habilitar un fibonacci porque la verdad que esto no corrigió nada todavía no corrigió nada y si aún si busco un retroceso de fibo nada podría decir que podría venir a corregir acá pero si pierde el soporte ya no es entrada digamos si pierde la medida de 20 tranquilamente podría venir a testear si la media de 20 sigue este camino podría venir a testear la medida de 20 como dije antes una medida muy rápida dinámica para hacer el trova y no respetar el trova en esta zona de soporte pero bueno nada díganla con buenos ojos nada más porque ahora sí que la veo muy linda dote muy linda la veo y aparte tiene un camino o sea tiene una tendencia al sister apple que haces estamos analizando criptomonedas hoy no acciones eso te dejo a la mañana para que vayas a twitch.tv inversiones en el mundo donde está sergio en vivo analizando criptomonedas analizando acciones y haciendo trading de índices de wall street les agradezco el like las 40 personas que están ahí dejamos me gusta darle roedor dejado me gusta rodeo del mercado no me gusta nada más no te cuesta nada la manito dot luna usar luna que luna también tuvo que tuvo su momento una teteris luna una luna hizo nada luna no perdió nada la voz es y va a entrar y va a entrar y va a entrar dije no nunca entro nunca entro porque dice y en máximos que vas a entrar no pero máximo que te voy a decir que entres no no te voy a decir que entres en máximos que planteaba un fibonacci y abc igual 05 o mecha y ahora ni siquiera volumen me tira porque está en un máximo histórico o sea está claro no voy a holdear no voy a entrar acá nunca te voy a decir que entres en un máximo en la corrección en cuatro horas por lo menos como dije siempre media de 20 acá 30 dólares zona de volumen no lo veo nada mal que puede hacer una entrada en esta zona en volumen zona de 30 dólares media de 20 esta sería una buena zona para la luna si hace un un camino así no pero bueno no digo que es recara está el coin pero está en un máximo histórico está corrigiendo ese máximo histórico cual un ego en cuatro horas que haría dando una divergencia bajista y en diario ya esta pancita de acá hay que ver esta pancita de acá este levo se me está viniendo medio medio para abajo viste hay que ver si la si la vela es y va a venir así no anima para abajo o va a subir un velón acá y el ego sigue al alza así que vamos a ver qué pasa este mechón tampoco me gusta mucho porque testigo esta zona justo esta zona 05 35 casi 35 dólares y rebotó así que nada y además a ver podríamos es seguir un triángulo pero no es un triángulo cuatro horas tampoco lo es tiene muy lindo esto muy lindo me la perdí yo me la perdí no ya tengo el subidón digo ya está se va se va se va así que bueno nada chicos a tener en cuenta eso de luna del ver el rebote de la media de 20 y bueno ver qué onda hasta dónde puede llegar rebote si llega hasta media de 20 y hace el trobo tiene una buena entrada la media de 50 también acá abajo 27 pero sería una zona que van también de volumen 25 la próxima zona de volumen y sea rebote ya tenemos dos zonas de voz de rebote podría ser acá media de 20 en el que dijimos en los 30 dólares y acá la próxima zona de volumen 25 dólares en casi cerca de la media de 50 y bueno nada eso parece que de luna enorme enorme luna llegamos a sol todavía con una pie no me parece ahora pidieron pero ahora vamos a ver si quieres también voy a dejar vamos a ver que ahora que también la pidieron por ahí bueno que venía en esta mira lo que es esta cosita esta tren line hermosa no blanca acá siempre respetando siempre la media de ocho periodos no pierde la media de ocho periodos la verdad volvió cake a lo que era antes no un camino alcista tremendo hermoso rompiendo máximo porque ya rompió el máximo anterior que era 20 dólares que era este de acá la bajada que ya era entrada acá abajo el que es el que es el que quería que el día como yo yo ya es con el día hace rato no volvía a comprar hoy compré más arriba y esperé toda esperé una posible recuperación que ya se está dando después de esta digamos de esta divergencia bajista que se ve acá no el precio bajando el ego subiendo divergencia bajista pum de momento iba a subir al alza este fue el momento este fue el momento subida así que de entrada digamos y decirles alcista vamos a ver en diario a pero tengo que ver con que virus de y me parece para ver un poco las zonas de bueno ahora está en una zona de volumen esta es una zona donde hay volumen negociado y aparte coincide con esta zona también consolidó antes esta zona consolidó antes toda esta zona de acá zona de consolidación en esta zona de acá en abril más o menos y bueno ahora en esa misma zona con volumen así que como siempre ver qué pasa si el trova no que siga la alza no que respete esta zona digamos si continúa la alza y deberíamos a buscar y 8 hay mucho más volumen arriba que esta zona de acá los 28 cuando perdió la media de 50 cantes acá 28 dólares habría que ver no le veo una de una en camino a que hay la recuperación tremendo ojalá lo veo muy bien el ego en 4 horas re bien última me va a venir a testear en 4 horas mi tren line acá me estaría dando entrada siempre que toca mi tren line por ejemplo una forma de invertir de traer así o la media de 50 que tampoco la perdió así que nada no puedo tirar tampoco un fijo nada porque es todo alcista realmente todo alcista no hay una corrección clara acá es si ustedes se fijan acá no hay una corrección en esta onda estaremos en una onda digamos clara cual y en el momento va a haber una corrección si tenemos una onda tenemos de una onda ve ya sea acá ya sea acá en el máximo anterior los 20 para seguir la onda c y que hay que esperarla o entrar y gracias la suerte de dios para mí igual yo como holdeo la dije hace rato pero espero que siga subiendo tengo zona en 30 dólares también acá importante donde dejó el mechón ya se rompe el máximo anterior que fue los 20 bueno y sigue subiendo tendríamos que ir a buscar los 30 dólares ahora este máximo de acá de mechón después lo perdió y vino toda la caída lo que ya sabemos pero próximo objetivo los 30 en cake número redondo además así que que tenemos está ahí más o menos 25% bastante pero la verdad que cake es me encanta me encanta el proyecto es una de las que más tengo y no me no me molesta esta corrección no me molesta ver un menos 5 por ciento porque la verdad que es sano y esto es ya lo ves por vos mismo toda esta subida no perdió nunca la media de 8 o sea presionante en diario y que cake genial después me pidieron esta x tz no la conozco esos lo cual lo poco que pude analizar es tengo soporte acá que vino dos dólares 15 más o menos al soporte donde rebotó hace un fibonacci con el punto de control lo teníamos acá en tres dólares 30 vino lo testeo hizo el trova que en el punto de control como siempre digo está bueno el volumen acá vemos que el trova lo hizo justo en el punto de control track punto de control volumen al alza y que me parece buenísimo yo no sigo está grito y un fibonacci abc la extensión igual 6 18 justo al 6 18 en la segunda zona de volumen la segunda zona volumen está ahí tenemos esta zona tenemos esta zona que pasó noche el color teníamos esta zona acá y ahora esta zona de acá en sonado zona de más este tras una zona de mayor volumen ahora está ahí hay luchando ahí en el 6 18 así que también es recuperó digamos tendría que romper en diario tendría que terminar la vela por encima de texto de este valor de cuatro dólares porque acá tenemos los dos mechazos ya tenemos estas dos velas estas velas que fue el máximo anterior así que tenemos que romper este máximo anterior que la vela en diario por lo menos tierra arriba de esto no cierre en verde me gustaría que cerrar en verde que cerrará por acá más o menos arriba de este valor o acá para continuar que me diga que hay una tendencia todavía existe no hay una no continúa la corrección digamos no y si no bueno como siempre digo la vamos contamos cuatro horas este o media de 20 vuelvo a decir lo mismo la media rápida genial porque la entrada podría ser acá como siempre digo uno puede entrar sólo cuando toca la media de 20 es una forma también de comprar y hacer un trade que es re certero a veces está buenísimo usar la media de 20 como comida rápida para hacer el trade o para hacer una serre compras están dejando un follow en en twitch gracias gracias pero no también en tuya así que nada ver qué pasa no puede venir buscar el punto de control nuevamente para hacer ese truva que está acá lo dijimos en 370 en cuatro horas diario lo teníamos y hay 3 30 lo mismo 3 dólares 3 70 3 30 pero la veo bien esos muy bien la veo es una vez alcista o sea desde acá de la casa una vez alcista estaría haciendo este movimiento este movimiento estaría tenés alcista así que bueno para esperar ese truva que se rebote por lo menos como dije que cierra arriba de este máximo arriba de los 4 13 y 4 gusta también está viendo me gusta también que la media de 50 ya se va hacia arriba media de 20 y usando la de 200 me gusta me gusta gusta tesos marcar también para tenerla en cuenta y la más de cerca vamos con ftm que no sé tampoco hay unas que no sigo mucho la vuelvo también verlas juntos espero que lo que están pidiendo criptos estén acá que pidieron en instagram que estén acá muchachos ya vimos a la amigo no vimos a lo que están acá presentes miércoles que viene el mediodía estoy acá en vivo de vuelta miércoles que viene todos los miércoles 12 12 horas argentina estamos acá y así que puedes entrar el martes el día anterior a instarán y dejarme escrito querés que analice en caja de comentarios siempre subimos historias díganos en instagram en las redes que es donde más estamos interactuando con el público la comunidad a ver ftm no la tengo ahora tengo vista por lo que ven acá no tengo nada nada hecho no lo puedo marcar acá ir marcando algo voy a ir marcando un soporte esta zona el volumen y consolidó acá antes de irse al alza punto de control en 0 23 pero bueno en la media de 50 ya reclusó la de 200 lo cual genial se apoyó en la media de 8 ahora está donde más o menos para ver tenemos máximo que arriba a ver dónde hay un rebote claro es alcista es alcista a real cita próxima zona 070 más o menos en esta consolidación creo que de ftm una zona de consolidación acá toda esta zona ya por llegar casi es esta zona de volumen esta zona de acá este volumen en este mechazo de acá creo 70 hay que buscar esa zona que no como no tengo mucho mucho diría eso en cuatro horas testigo la media de 50 no me gusta que estén cayendo un poco las medias de 8 y 20 luego está cayendo así que podría venir a son trova que en algún lado un retroceso digamos una corrección en ya la estaría haciendo la media de 50 o si iremos a buscar los 0 40 como corrección la voy a agregar a esta después tenemos r y la griega tampoco la conozco rally u coin bueno esto ya también está queriendo viéndola llevo el soporte también esta zona de soporte estaría haciendo un trángulo ascendente no no se considera tendencia a caer marcar una línea de tendencia ojo al piojo con esto ojo al piojo lo voy a dejar ahí por qué y veo no sé si llega a ser un triángulo perfecto porque es una cuña descendente pero puede tener resolución alcista digamos una cuña así descendente de resolución alcista que me ha dado trova que en la línea y se va y qué no voy a tirar un fijo nada por no puedo ver nada acá realmente no tengo ningún dato que pueda haber algo no hay algo Un retroceso de Fibonacci Un retroceso acá Poder rebotar acá en 0.38, en 0.71 puede rebotar de vuelta a la baja Hay que ver Yo lo voy a dejar así Realmente Porque en realidad la tendencia es bajista Igual el ego está positivo ya acá Acá hay una divergencia Acá hay una divergencia alcista que la hizo acá Le doy acá al alza Un poquito igual Y ahora hay que ver Hay que ver que hace La tendencia no está en alcista La tendencia es bajista Pero puede tener una resolución alcista Voy a guardar Tag También pidieron Constellation Toda de Kucoin Opa Que sudita Y ahora Y ahora el punto de control 0.07 Este me echazo de acá Tremendo Acá es en el máximo Vamos a marcarlo acá Tremendo Vamos a plantear Vamos a plantear 1.382 de Fibonacci 1.382 de Fibonacci 3.18 acá Se fue al 100 Perfecto Me rebotó en el 100 La máxima probabilidad Pelón Un poco de corrección La verdad que está tremenda Calcista Vamos a ver si también llega A la media de 20 En 4 horas Hace esa corrección Ese throwback Ese repunte Ese toque Y se va Puede tranquilamente Hacer un toque Y sigue O lateralizar un poquito Consolidar La verdad que está Hiperalcista No te voy a decir Entrar acá Porque está en un máximo Casi en un máximo O sea Cuídate que tampoco Rompe el máximo anterior Pero Está Tremendo esta suba Tremendo Hermosa No sé a qué Voy a ver si puedo Leer un poco Voy a botar acá Que proyecto tiene esto Porque no la conozco Y está barata Capaz es un ¿Sabes cómo está? Vamos a ver Cómo está de marca Y está bro Vamos a ver Nadie, Nadie Fyde. Bueno, a ver, X. ¿Cuál es? No, no. Debe ser esta, no sé. Esta la voy a pasar porque no sé si es esta, la verdad. VeChain, que también la pedían por ahí en el chat. Vamos a ver VeChain. VeChain. Bueno, VeChain. Tenemos puntos de control acá, 005. Lo ofició como soporte, lo testeó como soporte. Le va al alza, media de 50. Está en diario, cruzó al alza, la media de 200, cruce de oro. Tenemos zona de soporte, justo acá, que la testeó, 0,14. Hay que ver qué pasa ahí. Porque no superó el máximo anterior, que era este, justamente 0,15. No, que superó este máximo anterior. Fíjense que, vino a la zona de volumen. Después de esta zona. Después de esta zona. Mucho volumen. Primero estaba esta zona de volumen. Encima, después de esta divergencia. Alcista, porque el precio baja, el ego sube. Divergencia alcista, se de acá. Viene acá, mucho volumen. Se juntan encima de la media de 50 y 200. O sea que ahí también era una zona de entrada. Una entrada acá. Y... Le va a la próxima zona de volumen. La zona amarilla. La próxima zona de volumen es esta. Ahora está ahí. Ya ando en esa zona. Justamente. Hay que ver qué pasa. 0,13. Yo lo tengo trazado en 0,13. Es lo mismo. 0,13. 0,12. Bueno. Nada. Está a la media de 8 en diario. Y hay que ver. El ego está cayendo un poquito. No me dice nada, porque en realidad está lateral. El ego está lateral. Volumen del ego. En 4 horas. ¿No? Vamos a ver un poquito más. Más acá. Tengo la media de 50. Pero fíjense que siempre que la perdió. Acá la recuperó. Esta fue la primera vez que la perdió. Fue todo este rally. Igualcista. Nunca perdió la media de 50. Acá ya cruzó con la de 200. Era cruce de oro. 4 horas. Acá ya me daba una entrada. ¿Vien? Si tomábamos esta entrada, por ejemplo. Solo por el cruce de medias. Teníamos 65% de ganancia. Y bueno. En 4 horas. Poc. Punto de control. 0.13. Justo ahí. Y mirá. En 4 horas. Tengo el punto de control en mi resistencia. En la línea que tengo marcada 0.13. Es perfecto. Está ahí. Casi 0.13. 0.13. 118. 0.13. 118. Así que. Nada. Esta zona de cogestión de precios. Zona que están peleando los compradores y vendedores. Muchas órdenes en el mercado. Así que. Pues. Que resta esperar. A ver qué pasa. Es decir. Si se nos va. Si va a seguir corrigiendo. Es decir. Va a venir. A la próxima zona de volumen. Tenemos acá. Es esta de acá. Que es esta zona. Donde está. Este piso. Bien. El piso lo tendríamos en. 0.11. O sea que el precio puede venir acá. Y rebotar. ¿Eh? Venir de vuelta al punto de control. Porque el precio siempre busca el punto de control. ¿Eh? Venir acá. Hacer el throwback al punto de control. Y bueno. Soñemos que venga el throwback de vuelta en la zona. De máximo anterior. Y se ha. Llega al alza. ¿No? Soñemos en el camino alcista. Que yo lo veo más así que otra cosa. Porque ya. E-Chain perdió. Esa tendencia bajista. La perdió. A mi lado que es esto. Ya. Llegó al 100. Yo hago un Fibonacci acá. Este es el 100%. Acá tengo el 100% de Fibonacci. No hace falta ni que lo haga. Es obvio que este movimiento. Recuperó su 100%. ¿No? Así que nada. En diario lo vería un poquito mejor que en la mida de 20. 0.11. Que era el mismo que dijimos en 4 horas. Acá. 0.11. 0.11 en 4 horas. Que es la próxima zona de volumen. Es. Es el throwback en la mida de 20. Bien. Como dije. La media rápida. Bien. Mirala en diario. Mirala en 4 horas. Esta zona. Zona de throwback. Así que. Por lo menos hasta acá. El máximo. Hay que ver que rompa este máximo. Bien. Hay que ver que rompa ese máximo. O sea. Si yo holder. Seguí. Yo. Bichain es buenísima. Yo no la tengo. Alto proyecto. Tanta. Un re buen proyecto. Es tremendo. Son de las mejores. No sé ahora en qué posición está ahora Bichain. A ver. 23. Está genial. Así que. Eso es lo que yo veo de Bet. Es lo que yo veo. Acá tengo otra zona también. Que acá me ha marcado un soporte. Lo puedo extender acá un poquito. Aunque mucho no me va a decir. Porque en realidad estaría más abajo. La zona de. Más volumen. Ahí. Toda esta zona en realidad. Toda esta zona. Sería. Si llega. Si el ca. Sigue cayendo. Bueno. Que venga. Y rompe esta zona de volumen. Que dijimos media de 20. Bueno. El próximo. El próximo rebote que busco es acá. La zona de acá. El próximo rebote que busco. Aunque es 0.09. 0.10. Bien. 0.09. Nada. Le buscaría. Esto. Bien. Si no hace esto. Primera zona. Segunda zona. Ahora también podés usar la estrategia de recompras. ¿No? Comprar un poquito acá. Bien. Si sigue cayendo. Comprás otro poquito acá. Y promedias tu compra. Tu compra ya no va a ser acá. Tu compra va a ser acá. Promedias la compra. Estrategia de las tres recompras. Que lo hablamos mucho. Lo habla mucho Fabri en el canal. Comprar por porciones. Vos cuando vas a comprar. No tenés que comprar todo. Todo lo que tenés. No. Dividilo en tres. Dividilo en cuatro. Comprás una vez acá. Si cae otra vez acá. Si cae otra vez acá. Si cae otra vez acá. Por ejemplo en el último POC. En el soporte. Que no creo que caiga ahí. Y change ya. Perdió esa tendencia alcista. Pero es una. Buena estrategia también. Inclusive que yo uso para holdear también. ¿No? Para holdear también. Vamos con Riff. Riff que venía en un. En un. Antes venía en este. Especie de lateralización. ¿No? Toda esta zona de acá. Riff venía en este cuadrado. Venía acá en esta zona. Y lateralizaba mucho. Después bueno. Con la caída. Rompió la baja. Y recupera. Un poco recupera. Tenemos. Hizo. En 0.011. Hizo un Fibonacci de ABC. Igual también el C18. Acá. Zona de volumen. Casi superando la media de 200. En diario. No pudo romper el C18. Ese devolvió el precio. Y. Y trazo un. Un retroceso. Mínimamente al 38% de Fibonacci. Que es acá. Media de 20. Como decimos siempre. Mirá que la media de 20 es un imán. No es algo hermoso. Para trazar la media de 20. Para comprar y para hacer trades. 0.020. Por lo menos que venga a retroceder hasta acá. Para hacer un. No. De vuelta a otra extensión. Volumen. Está en zona de volumen. 0.022. La próxima zona de volumen fue la que llegó. Fue el C18. 0.026. ¿Qué hace el throwback? Podríamos ir a buscar. 0.028. Si te fijan acá. También hay una montanita. De volumen. Pequeña. Pero. Por lo menos que coincide con. Esta zona. C186 de Fibo. Y es una zona. También de resistencia. Tengo marcada acá. En estos mechazos que dejó. Bien. En su momento. Toda esta zona. Me la dejo acá. Pendiente. Pendiente. En vista. Punto de control. En diálogo. Lo tenemos acá arriba. Fíjense que si viene a buscar el punto de control. En algún momento. 0.028. Sería hermoso. Acá. Le daríamos toda la tendencia bajista. De hecho. Me estoy fijando ahora que este. Esta resistencia. Que fue. Todos los máximos anteriores. Tenía que romperla. ¿No? Para. Para buscar. Esa zona de punto de control. ¿No? Más arriba. Tenía que venir a hacer acá. El precio. Si viene a testear la media de 20. Subir. Testear. Hacer el throwback. En. Este máximo anterior. Para ir a buscar. El point. Ahí. Tenía que venir a hacer así. Pum. Testear. Y venir a buscar. Va a venir a buscar. Esa zona. Bien. De más volumen. Que va a estar siempre ahí. Donde hay más volumen. En algún momento va. Va a poder llegar ahí. Cálculo. A 0.039. De nuevo. Así que. No la veo. Totalmente alcista. Porque no rompió el máximo anterior. Lo rompió. Los 0.028. No pudo con 6.18 de Fibonacci. Y no se apoyó en la media de 200. En diario. La perdió. De hecho. Ya la tomó como resistencia. En 4 horas. Apoyando a hacer la media de 50. Pero no me gusta. Que le están las medias de 8 y 20. Cayendo. Cayendo las medias. El Evo. También cayendo en volumen. No me gusta. No lo veo tan alcista. Pero bueno. Tener en cuenta. A ver qué pasa. Si hace el throwback. Como dijimos. Como dijimos. Acá la media de 20. En 0.020. ¿No? 0.020. Que a ver en 4. Va a coincidir. Con algo. Va a coincidir. Con el piso. Bueno. Con el piso de. Con este piso. 0.020. Tenemos la media de 20. En diario. Y tenemos este piso. En 4 horas. ¿Eh? Que también hay un poco de volumen. ¿Ok? Tería zonas de throwback. Acá. ¿No? De rebote. En 4 horas es esto. Veo más en diario. Y en corto plazo. Para trades. De un día. Para ver el día que pasa. Voy a 4 horas. ¿Qué otra veo? B.R.A. B.R.A. ¿Pidieron también? ¿Cuánto vamos de vivo ya? No le di eso. Creo que ya cortamos. B.R.A. B.R.A. Bueno. Muy parecían. Hace un movimiento. En muchas. Esto. Está en zona de volumen. Ya ni que hablar. Que está acá. El 038 llegó a la zona de volumen. Vamos a poner así. Le podemos marcar así. Tremenda zona. Llegó ahí. Llegó ahí. No está. Está en KuCoin o en Bittrex. Está bien. Bueno. Soporte. Vamos a marcar este de acá. Una línea. Barco ahí. Barco ahí. Una idea. Al punto de control en diario. Lo tengo en 0018. Ya la reconda rompió. De hecho. Podemos. De vuelta. Ver el tema del volumen. Qué bueno que está. Tiene acá el punto de control. Rompe. Medida de 50. Ya cruza la de 200. Es el cruce de oro. Rompe el punto de control. Se da este bache. No le da bola. El precio. Sigue. Sigue. Porque no hay órdenes. Acá. Acá no hay órdenes. O hay pocas órdenes. Entonces vamos a ir al lugar donde hay más órdenes. El precio. No le importa ese bache. Lo rompe. Va a buscar el precio. El lugar. Donde hay más órdenes. Que es acá. Y bueno. Yo ya. Exactamente llega ahí. O sea que. El trade. Nos hubiera dado. Un lindo profit. ¿No? Del punto de control. Acá nos hubiera dado un 100%. Mirá vos. Qué hermoso. Tampoco lo tengo. Porque bueno. No tengo. No tengo. Kucoin y Bittrex. Pero bueno. Mirá lo que es. Lo fue este trade. ¿No? Acá en. Nada. Una semana. Llegó a la zona de más volumen. Rebota. En la zona de más volumen. Este este da como resistencia. Y bueno. Ahora. Yo mismo. Corrigiendo un poco. Mira de 8. Que se está poniendo un poquito. Lateral. Puede venir acá. Corregir. 0.30. 30. O la mira de 20. La mira de 20. Como dijimos. En diario. Puedo oficiar como soporte. 0.25. Ah. Que encima. Mira. Tengo acá. Ahora se transformó en soporte. Era una resistencia. Antes. 0.25. Que marque. El máximo anterior. Perfecto. El máximo anterior. Más o menos acá. 0.25. Que lo rompió. Lo rompió. Así que puede venir. Tranquilamente. Hacer el throwback. En el máximo anterior. Que casi. Casi está a la media de 20. Como me gusta la media de 20. O sea. Es algo que. Ves. Acá está. Máximo anterior. Si la media de 20. Vienes. Hace esto. La media de 20. Hace esto. Se va a apoyar. Se va a apoyar. El precio puede venir acá. Si la media de 20. La media de 20. Pum. Zona de soporte. Para. Volver al máximo. A este máximo. En la zona de volumen. En 4 horas. Bueno. En 4 horas ya. Velita verde. No llegó a la media de 50. Ni a la zona de más volumen. Nada. No. Esperaría que haga ese throwback. Esperaría a ver hasta donde corrige. De hecho en diario. A ver si le podemos meter un. Un retroceso de Fibonacci. Que igual no creo que llegue al 38. Puede ser. A ver. Pero vamos a ver. No. Claramente no. Le meto un retroceso. El 38. Mínimamente. Para que rebote. Lo tengo acá. En 0.0.27. Pero bueno. Nada. Es un dato nomás. Esperaría ese throwback. En. En veracity. Por lo menos en 0.25. O en la media de 8. A ver que pasa acá. Si no. Y si rompe la media de 8 en diario. A 0.0.25. Que es el máximo anterior. Para poder seguir al alza. Que haga este. Este movimiento. Es lo que veo. Acá. Vamos. Con. CHZ. Iris. Esto que marqué acá. Era. Viejo. Diario. Bueno. Acá. Acá. Una zona de soporte. Ya clarísima. Clarísima. Más que clara. Zona de volumen. La teníamos acá. El 0.25. Que la superó. Bueno. Acá tenemos zona de bache. Como hablamos siempre. Hay que ver qué pasa acá. Porque mirá. Fíjense que acá. El volumen. Rompió. O sea. Superó. La zona de más volumen. Viene a testear. La media de 20. Nuevamente. Hablamos de media de 20. Viene a testear la media de 20. En diario. Genial. Esa era también una entrada. Y ahora. Está. ¿Qué dijimos? Este bache. Y vamos a ver si lo puede superar. Para ir a buscar esta zona. Acá. Esta zona de volumen. Mayor volumen. La tenemos en. 0.50. Más o menos. 0.50. Y. A ver qué pasa hoy. Porque en diario. Tendría que superar esta vela. A ver si en diario. Puede superar. Este valor. Si puede superar los 0.36. El máximo este de acá. Para decir. Bueno. Va a ser alcista. ¿No? Pero tenemos la zona de volumen. Tenemos acá. Está claro que está acá. Zona de más volumen. Dolumen profile. Para que llegue a 0.50. Y a ver qué hubo acá de retroceso. Si. Llegó al 38%. Vamos a meter una extensión acá. Ahí. Rebotando en el 0.5. Bueno. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver qué pasa con esa vela de hoy. Y de vuelta. Vuelvo siempre decir lo mismo de la media de 20. Pero bueno. No repetitivo. Pero. Pero es una forma. Digamos. Acá. Mirá. En 4 horas. Ya está. Empezó. Ya son la 1. Ya es la 1. Lo cual ya habilitó la segunda vela. 4 horas. A ver Bitcoin. Cómo quedó. Bueno. Bitcoin. Y de vela roja. Y que va a venir. Puede llegar a venir. La corrección en todas las que buscamos. Hold. Hada hold. Ya la vimos. Hada siempre se holdea. Bueno. Tocando media de 8. Ahí ve qué pasa. Ahora en diario acá. HZ. Hay que ver dónde va a ir a hacer el throwback. Si va a ser acá en 035. Estaría acá. Zona. Veremos. Hasta lo veo un poquito más. También lateral. Vamos a ver qué sucede hoy. Hada. ¿Cuál es el mes que viene? Hada al 13 de septiembre. Ocurre eso en los smart contracts. Que Hada se va a empezar a hacer a smart contracts. Como Ethereum. Así que para mí se va a volar. To the moon. Así que. No sé si le voy a seguir poniendo más. Y ahora ya hablamos de Hada. Pero cuando me haga el throwback. Ya dijimos acá en 050. El máximo anterior. Si viene a ser el throwback acá. Yo creo que acá le meto un phishing más. Un phishing bastante. Porque la verdad es que es algo impresionante. Lo que se viene en Hada. Aguante. Aguante Hada. Vamos a ver. Las últimas. Porque ya. Vimos como 15. O 20. Vamos a ver. Tron. Le habían pedido también. Tron. Que también holdeo. Y bueno. En diario. Es decirle. Zona de volumen. Acá también. Fíjense que. Lo mismo. Pasó en varias criptos esto. De que bueno. Cruzó la media de 50 con la de 200. Cruce de oro. Pum. Levanta el precio. Ahora está en la zona de. Está en la zona de volumen. Acá. Acá en la zona de volumen. De mucho volumen. Justo esa zona. 0. 0. 88. 89. 85. Bueno. Está en esa zona de volumen. Hay que ver qué pasa. Como está pasando en este momento. Que puede rebotar. Bien. Y no continuar al próximo. No continuar al próximo objetivo. Que es acá. Sería acá. 0. 12. Bien. 0. 12. Es. Para Tron. No hay más. Volumen negociado. En lo cual. Si el precio. Como dijimos siempre. Que va. Va a. Va a pasar todo este bache. Para venir a buscar directamente. Esta zona. 0.12. Así que. Pero como está corrigiendo. Podría. Eso se levanta. Pero como está corrigiendo. Va a venir a buscar. O la de 20. Como decimos siempre. Y tenemos zona de volumen acá. En media de 50 y 200. Más o menos. 0.07. 0.72. 0.075. Pero bueno. Este canal bajista. Que venía. Ya lo. Lo rompió el alza. Viste. Ya me lo había. Confirmado. La entrada acá abajo. Y además. El POC. Ofició como soporte. 0.05. Si lo ven. Yo como soporte. Pero la verdad que lo veo muy bien. la veo que inclusive si vos te fijas el máximo del canal está acá en 0.09 está el máximo del canal lo cual si querés entrar acá yo esperaría que rompa que rompa este máximo rompa este máximo dejar acá ahí lo dejan y más ahí no lo deja con una línea una línea horizontal como yo el gol de otro ni me encanta hay pero 093 94 es el máximo acá en mi canal máximo anterior que si te fijas mira te fijas te fijas acá lo testeo en el canal y ahora de nuevo así que la entrada sería cuando rompa este máximo es la zona de mayor volumen cuando la vamos a hacer cuando el precio venga acá haga el throwback en esta zona 094 y ahí si se va a ir a buscar esta zona voy a buscar los 2012 para buscar los 012 tranquilamente va a ir a buscarlos no tengo ninguna duda que cuando pase eso lo va a hacer precio van a buscar esta zona habilitándonos un trade que podemos llegar a sacar 30% que le parece hace eso buscamos un 30% así que nada que decir pero igualmente yo no la veo tan bajista se la veo o va a lateralizar y va a ver qué pasa acá o viene a corregir y buscar un throwback en diario como siempre digo a medida de 20 pero es el 80 si la vemos en cuatro horas ya rompió la de 50 la zona de volumen puede ser el piso esta onda pasa una compra acá en el piso de esta onda bien como dije siempre las recompras piso de esta onda esta onda piso de este este de este volumen este momento de nuestra corrección que hizo al principio que fue el 0 el 81 y si sigue cayendo la otra compra la buena media de 200 en agua acá listo pero 07 o en la zona de volumen si quieres es esperar que sigue rompiendo la media de 200 la zona de volumen tenemos acá en la próxima zona acá donde hay más órdenes impuestas es 007 pero 075 pero eso si no tenés tron si quieres ver para comprar en son posibles zonas de compra no son zonas de compra zona de mayor volumen son siempre zonas de compra de rebote el peso va a rebotar o va a tomar como soporte como resistencia ya igualmente en cuatro horas mira como empieza a caer tenemos 6% abajo el ego está cayendo en cuatro horas puede corregir va a corregir pienso que va a corregir tenemos hasta por lo menos este piso como dije recién pero 082 0 080 a ver qué pasa ahí a ver qué pasa ahí pero la verdad que reviene pero el máximo anterior muy bien tron y aparte de lo que usamos la red que usamos para pasar los usb como este rc 20 no va a desaparecer nunca la más barata y como hay muchas hay mucho 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 atrás digamos para decir que está escrito es buena digamos lo que usamos todos y y son comisiones obviamente la comisión van un dólar por ejemplo el paso un exchange a otro va mucho más barato que que terium allá lo sabemos no que las demás que la de bitcoin cualquier red y qué genial bueno no tengo mucha más me pidieron sol por ahí la última que vamos a la última que vamos a ver es sol solana solana y la última que pidieron por ahí que no está no la habían pedido pero vamos a ver igual porque la verdad que un también como luna ya la vimos luna fue tremendo tremendo su vida que tuvo yo mucho para decir no tengo o sea está lo máximo sea este máximo no y que sé lo que hice a veces lo voy a poner en blanco esto ya me está molestando y soy una vez bien un fibonacci la bc y llegó al 168 claramente la extensión 78 dólares y llegó en realidad 82 de agresivo nada que hay que decirles para entrar a esto crear un trova una corrección una buena corrección en un máximo sea empezó igual la corrección porque tocó en unos 18 así que vamos a ver qué que sucede a ver en cuatro horas y de 50 volumen lo tenemos por acá y cuatro dólares 22 en diario tenemos recién acá abajo mucho volumen que empieza el volumen de 55 a 43 lo cual es una caída día demasiado para la subida que tuvo sol no creo que lo haga realmente no creo que lo haga en semanal tremendos aparte en semanal ya lo vemos que esto va para mí tiene mucho camino ya lo ves en semanal como como no es una onda 1 2 3 y viene a ser 4 corrección 5 si vos te fijás igualmente la onda 3 está perfecto no es la más corta y no tiene que ser la más larga así que está genial esto para mí la corrección de la onda 4 para seguir al alza claramente para mi sol que venga a ser el trova yo creo que le voy a meter un fichín también a esta cripto me gusta mucho a mí también sol no tengo nada de esta y me encanta siempre me gustó y no sé por qué no entré antes pero para mí es un trova para ir al alza puedo venir tranquilamente a esa donde a buscarla acá a la media de a la media al máximo anterior vamos a poner en rojo al máximo anterior 58 dólares máximo anterior media de 20 mira máximo anterior en diario coincide con la media de 20 periodos en esto en este momento no la media de 20 va a seguir subiendo seguro pero fíjate que la media de 20 está en el máximo anterior está en el máximo anterior así que para mí no es onda 4 no es una onda 4 para mí de corrección que venga a ser acá corrección de la onda 4 para hacer la onda 5 cuando la vimos ahora en semanal el trova que va a estar acá en 58 la espero en 58 además la voy a dejar la voy a dejar voy a dejar un acá voy a dejar acá un circulito mío para que me guíe para decir bueno dejé acá algo un backtesting planteado eso es lo que yo espero de Solana yo para entrar en Solana voy a esperar que corrija la media de 20 no voy a entrar antes el ego ya está cayendo un poquito en 4 horas también poco volumen tenemos un ego negativo fíjense acá hay una divergencia en 4 horas hay una divergencia claramente tenemos un volumen lateral tenemos un precio lateral acá que hizo acá un nuevo máximo y acá bajó y tenemos un ego cayendo o sea que es una divergencia bajista en cualquier momento se da la corrección y es lo que vamos a buscar para entrar bien no te voy a decir que entres ahora y no entres ahora por favor te vas a comer la bajada te vas a comer la corrección eso es lo que veo de Sol y nada más no quedó ningún otro cripto más hicimos un montón hoy a ver cuántas vimos 3, 4, 5, 6, 7, 8 20 criptos vimos hoy una locura una locura así que los que caigan un poco más tarde los espero el miércoles que viene al mediodía 12 horas argentina acá en vivo analizando criptos y también si se da algún trade lo vamos a hacer vamos a ver qué pasó acá con el ruso se quedó esta posición abierta nada re lateral están B500 ¿qué pasó? me paré tranquiche bueno chicos B500 les voy a seguir les voy a seguir recomendando B500 ¿eh? ya empezó a corregir un poquito todas ¿eh? lo estabas buscando la aparición a la mía de 20 o el punto de control miren miren como una corrigiendo el 5 no sé si vamos a meter algún trade de irme bueno bueno Bueno. Bien. Doscientos. Una hora. Bueno chicos. Me voy yendo. Entonces. los mercores que viene mediodía por acá entre en el martes en instagram sigan o que vamos a publicar las altcoins que quieran y las que quieran que veamos acá está viendo que tiene un diario cuatro horas ya me me rompió el diario también esta treina en que se había mostrado al principio y decía bueno si es un drawback entró para que no ahora está en el punto de control de nuevo terium en el punto de control 1170 más o menos vamos a hacer que para el día de hoy así que bueno gente gracias por estar gracias por siempre pasarse por acá por bancar desde siempre lo que ahora que nos vayamos haciendo un poco más conocido y la gente se vaya sumando así que diganle a quien quieran si les gustó este análisis y poder hacer algún trade también quizá analizar menos criptos y meter algún trade en vivo vamos a poder ir haciendo hoy estuve con bastante tos de hablar me mato hoy che le pido perdón haciendo un par de veces un par de veces bastante así que pero la próxima gracias por estar y bueno nos vemos ahí ya saben sin voz ahí yo acá no sé para qué les dejo un saludo y nos vemos la próxima chau